Me muerdo los labios para no llamarte, me pierdo tus besos, me sigue tu voz, pensando que a Dios que pueda desarte, se llena mi pecho de rabia y rencor. Vendida en la fiebre, brutal de mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro de mí, te niego, te busco, te odio y te quiero, tengo el pecho de rabia y rencor, te odio y te quiero. Porque te veo mis horas amargadas, mis horas de miel, te odio y te quiero. Fuiste el milagro, la espina te duele y el beso de amor, por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. No quiero nombrarte, busco en las copas, pero no me olvido, que nunca se da, pensando arrancarte, busqué en otras otras, el fuego que borre tu beso y borre mal. Y todo es inútil, ni copas de rabia y rencor, pueden separarte, separarte de mí, te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y tengo el pecho de rabia y rencor. Te odio y rencor, te odio y rencor, te odio y rencor, te odio y rencor. Te odio y te quiero, porque te veo mis horas amargas, mis horas de miel, te odio y te quiero. Oíste el milagro, la espina te duele y el beso de amor, por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. Te odio y rencor, la espina te odio y rencor, te odio y rencor. Aplausos. 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 ¡Gracias!